Rosa Suriñac, S-U-R-I-N-E, castellana A-T-H, Coordinadora de Alianzas e Incidencia Política del Programa de Resiliencia Urbana de ONU Habitat. ONU Habitat tiene una metodología que lo que hace es hacer un análisis muy robusto de lo que es el sistema urbano para tener una diagnosis y ser capaz de, a través de identificar distintos escenarios de futuro, pues ver posibles acciones que nos conducen a la resiliencia y la sostenibilidad. Y esto es lo que está haciendo precisamente con la ciudad de Medellín. Por lo tanto, está aportando un conjunto de indicadores y de metodología a lo que son los equipos de la municipalidad, pero también estamos aquí acompañando la capacitación. Es decir, cómo estos equipos de la municipalidad tienen también un entendimiento de esta visión holística de la resiliencia para empezar a trabajar conjuntamente y a partir de aquí no únicamente identificar acciones, sino llevarlas a cabo.